Apenas un centenar de votos ha otorgado la victoria al Partido Popular en las elecciones europeas en Denia. Los populares se han convertido en la fuerza política más votada, aunque seguida muy de cerca por el PSOE con 2.713 votos. Aún así, entre los dos no han conseguido sumar el 50% de los votos, dejando como tercera fuerza política más votada la Primavera Europea de Compromís. En Denia, al igual que en el resto del territorio nacional, la gran sorpresa ha sido Podemos, con 1.203 votos, algo menos que Esquerra Unida, pero por delante de UPyD, Ciudadanos, PACMA, Movimiento Red o Partido X. La participación en la capital de la comarca de la Marina Alta ha sido del 44,76%.